Amigos, sean bienvenidos a Boca de Perú Amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura Ahora estamos en Boca de Tomatlán Así es, amigos, hoy estamos en 1 de junio del 2022 Día de la Marina Y nos platicaron, ¿qué nos platicaron, mi amor? Que aquí en Boca de Tomatlán festejan el Día de la Marina Así es, a los marinos Sí Y a las personas que transportan Recuerden que si ven nuestro video de Yelapa O el que tenemos también de playas de Boca de Tomatlán Se van a dar cuenta que todo se mueve aquí en Pangas Entonces hay muchísima gente que se Pues prácticamente casi todo el pueblo, ¿no? Se dedica a mover Pangas Entonces festejan el Día de la Marina Y se festejan también ellos Y nos platicaron Que se pone muy bien, que hay banda Que hay una peregrinación en Pangas Entonces tenemos mucha curiosidad, ¿no? Sí, que se juntan todas las Pangas Sí Les ponen globos Así es Y luego ya, si se alcanza a escuchar Que ya está la banda Ya está la banda De hecho, nosotros tan cerca aquí en Vallarta Y no, nunca Bueno, yo en lo personal no había venido Ya habíamos escuchado Pero teníamos esta curiosidad Y queremos traerlos Para que conozcan también las tradiciones De aquí de Puerto Vallarta Bueno, en este caso de Boca de Tomatlán Y pues vamos a ver que nos encontramos Ok, bueno, miren Ahora estamos prácticamente Donde se concentra toda la gente De hecho, acá atrás de nosotros Está la banda, vean Está la banda Y acá atrás Están las Pangas Que van a salir a peregrinar Toda la gente Se concentra en esta parte Vienen a tomar Vienen a divertirse Al parecer va a haber palo encebado También aquí Entonces Pues vamos a ir grabando Para que vayan viendo Cómo se divierten Aquí en Boca de Tomatlán ¿Sale? Al parecer ya van a empezar Con el palo encebado Y creo que tienen premio Y creo que tienen premio Sí, son unos botes de plástico Y de esto Tienen el premio Pues yo como que veo billetitos O a lo mejor trae algún cheque De hecho De hecho nos comentaron Ahorita precisamente allá arriba Que hace como una hora Sí Llegamos Y como hace una hora salieron A peregrinar en las Pangas A tirar las coronas Con banda Precisamente eso era lo que nosotros Queríamos mostrarles Y pues nos lo perdimos Llegamos tarde Sí Creo que nos perdimos Una de las partes importantes Pero no de todos modos Vamos a seguir grabando Vamos a intentar hacerles Un buen video Y esperemos que nos toque El palo encebado ¿O no? Sí También anda Hay un puerquito Que creo que también Va a ser parte De los que son Puercos encebados También va Creo Ahorita vamos a ver A ver que nos toca Y luego ya vimos Que hay un escenario grande Donde va a estar la banda Una banda grande Al parecer Porque aquí está una banda A borde de la playa Aquí Y la otra Es un escenario Al parecer ya es un evento Un poco más grande Entonces vamos a ver Si nos toca Bueno más bien Nos vamos a quedar Para que lo puedan ver también Y pues a ver ¿Quién se anima? Porque al parecer Quieren empezar y no Pero como que no se anima A ver si me 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 anima Vean pues empezaron A subir el palo encebado Observen Y si de hecho Si son cheques Bueno No son cheques Cheques por favor Son papelitos Que al parecer Traen la cantidad Y yo me imagino Que se van a repartir Entre todos Yo creo que se van a repartir Entre todos Porque están haciendo Tipo pirámide Para llegar Para ir bajándolos ¡Qué emoción! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No manches! Vean ¡Aaah! ¡Ay! ¡Puebretitos! Se quedaron atorados Bueno pues se cayeron Pero yo creo que lo van a volver a intentar ¿Que si lo van a volver a intentar? Vale la pena Y ya prácticamente Estaban casi arriba Creo que si se alcanzó A ver cuando estábamos hablando Y ahorita ¿Dónde vamos a ir? ¡Al escenario! Porque ya empezó la banda Al escenario más grande ¿Ya empezó? Se fijan que ya está la banda Como hace rato Les llamaron mi esposa Eran dos bandas Y esta al parecer Es la más grande Entonces Terminamos de aquí Nos llevamos el premio Nos repartimos entre todos Y de don para allá ¿Sale? 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 Segundo intento Segundo intento Segundo intento Ya casi Creemos que la tercera es la vencida Y nos vamos a quedar Y nos vamos a quedar ¿Sabes? A ver amor? ¡Vamos! Yo me imagino que no se van a dar por vencido Yo me imagino que no se van a dar por vencido el dinero que le vamos a llevar aparte estamos esperando estamos esperando el dinerío yo me imagino que pienso hasta la hora hasta la hora que alguien gira o quien sabe si a lo mejor se acumula vamos a ver si nos toca y nos vamos a esperar hasta que alguien se lo lleve ¿sale? si ahí va, ahí va si, 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 ánimo ya está, ya está ya está, ánimo ya se agarró ya si, es lo que yo decía ánimo se logró el objetivo si ya pudieron bajar todos los botes la verdad nos sorprendimos en montaña ¿estás contento mi amor? si se logró se logró vamos por nuestro dinero si bueno ahora vamos con todo mundo ya vamos a la banda después de que bajaron todo el dinero al escenario se fijan ahora termina todo acá en la playa nos vamos por el malejoncito al escenario porque nos vamos a echar un bailongo como dice como dice la chavita vamos a echar un bailongo pues aquí es día de fiesta vean la gente como está de contenta la verdad muy agradable ¿verdad? si andan andan bien happy pero contento ajá si todo relajado de hecho les vamos a dejar unas tomas de la peregrinación que hubo con las pangas alguien nos va a hacer el favor de pasarnos de pasarnos esas imágenes para poder tras pasar a ustedes así es que no las vamos a perder y se las vamos a pasar ¿sale? ya empezó ¡vámonos! 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 No te vas a aportar y no me abraza Si te vienes a enamorar Es un beso que sea Y ahora dos gritos para allá Y otro brinquito para acá Y ese viene esa grito para allá Y otro brinquito para acá Y ese viene ese grito para allá Y ese viene ese grito para acá Y ese viene ese grito para allá Y el chup Abajo, abajo, abajo ¡Vamos! Amigos, pues llegamos al final de este video Como siempre, no nos gusta decir que se termina Pero bueno, llegamos al final ¿Cómo te la pasaste, mi amor? ¡Muy bien! La verdad, nos sorprendimos un montón de horas Y nos vamos porque nos tenemos que ir Si no, nos quedaríamos La verdad, la pasamos bien a gusto La gente es súper amable Híjole, creo... Mi esposa decía Me gusta para volver a venir con toda la familia Está súper padre, la verdad Gracias a Boca de Tomazlan Por la música, por el ambiente Nos la pasamos increíble Esperemos que les haya gustado muchísimo ¿Cómo te la pasaste más bien, verdad? Increíble, me encantó, me encantó Porque a mí me gusta bailar y había banda Entonces, padrísimo, padrísimo Nos la pasamos súper a gusto Amigos, recuerden, suscríbanse al canal Para que no se pierdan los videos cada semana Compartan y denle like Y recuerden, ¡Vivan los momentos! ¡Ya sé! Vamos a descargar una pata ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!